Celebramos en esta tarde esta preciosa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y aunque somos pocos, pienso que es bueno que la celebremos solemnemente. Será que hoy la parroquia de San Rafael ha tenido todo el día el Santísimo Expuesto, tenía ahora la Eucaristía y una hora santa, y mucha gente de las demás parroquias ha ido a celebrar junta allí esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Adorándolo durante todo el día en la Eucaristía. Pues el viernes es el día que normalmente San Rafael tiene el Santísimo Expuesto. Hemos querido hacernos competencia, estamos para ayudarnos, no para hacernos competencia. Vamos caminando juntos. Bien, mirad, yo os confieso, ya lo he hecho los otros años en esta solemnidad, pero que nunca he tenido devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tal es por mi espiritualidad, por mi sensibilidad, por lo que he recibido en la Iglesia, por mi forma de conocer y acercarme al Señor. Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús es algo que nunca me ha dicho nada. Y no solo no me ha dicho nada, sino que me producía hasta cierta repulsión. Las veía normalmente como muy noñas, como un Jesús muy blando, muchas veces incluso un poco afeminado, con la cara sonrosada. Una devoción un poco decimonónica, una devoción así muy sentimental, muy de oraciones, de intimidad, pero que no servía para anunciar el Evangelio. Que estaba bien para las personas mayores, que se la habían recibido, que tenían sus estampas y sus cosas, pero poco más. De hecho, yo recuerdo en la Facultad de Teología, en alguna conversación, y no recuerdo si era con alumnos o profesores, hablando de esta devoción, que alguno se burlaba incluso, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué no tenemos devoción a la santa rodilla izquierda de Jesús? ¿O al santo hígado de Jesús? ¿Por qué el Sagrado Corazón? Al final es un órgano del cuerpo tal. Pues mirad, el Señor me regaló mi año de diaconado, que era el año que se celebraba el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, por parte del rey Alfonso XII. Poder empezar a descubrir un poquito de esta devoción y de la belleza de esta devoción. El corazón, en la Biblia, está hablando de la parte más profunda del hombre. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla de que hay corazones de carne y de que hay corazones de piedra. Y se habla, Dios a través de los profetas, de que va a arrancar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne y pondrá su espíritu. También nos dice, a través de los profetas, que Él pondrá su ley en nuestro interior y la escribirá en nuestros corazones. Por tanto, para Dios, el corazón en el ser humano no es simplemente un órgano. Un órgano vital, ciertamente, pero no simplemente algo físico. Es una realidad muy profunda del ser humano. Muy profunda. No vamos a recorrer todo porque en el Cantar de los Cantares también habla del corazón, en los Salmos también habla del corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos saltaneros. Y muchísimas, muchísimas menciones al corazón a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La cuestión es que, llegados al Nuevo Testamento, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús mismo habla de su propio corazón. Jesús mismo habla de su propio corazón. Va y resulta que Dios, que no tenía corazón físico, porque Dios es espíritu, dice San Juan, San Juan es un espíritu que es amor. Y al encarnarse en Jesucristo, para definir su amor, nos dice cómo es su corazón. Y nos dice, primero da gracias al Padre, que ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños, por eso a los que estudiamos, o a los que en algún momento de nuestra vida, o a alguno que en algún momento de su vida, puede considerarse intelectual, puede burlarse de estas devociones. Porque estas cosas, han sido ocultadas a los sabios y entendidos, y son reveladas a los pequeños. Pues dice Jesús, que nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a aquel el Hijo se lo quiera revelar, y entonces dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y os aliviaré. Tomad vosotros sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús mismo nos ha revelado cómo es su corazón. Es un corazón manso y humilde. Un corazón que no se revela, un corazón que acoge la voluntad de Dios. Es un corazón humilde, que no es soberio, no es autosuficiente. Está siempre necesitado y conectado con su Padre. Un corazón que no se impone. Y entonces, esta devoción comienza a cobrar un sentido distinto. Porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Necesitamos hacernos pequeños para poder descubrir esta realidad, este misterio. Cuando vamos de que lo sabemos todo, de que lo podemos todo, es muy difícil que podamos contemplar, entrar a acoger este corazón sagrado de Jesús, con el que Jesús nos ama, con un amor humano divino. Con el que Dios nos ha mostrado su amor. Pero si nos hacemos pequeños, si aprendemos de este corazón que es manso y humilde, podemos recibir este amor de Dios, entrar en la gratuidad de los niños pequeños, que se saben cuidados por su Padre, en manos de su Padre. Por eso, todas las cosas que nos pasan en la vida, que nos hacen humildes, que nos hacen pequeños, todas nuestras limitaciones, todos nuestros errores, todas nuestras pobrezas, todas nuestras dificultades, todo lo que nos hace darnos cuenta de que no somos, de que no tenemos superpoderes, de que no somos autosuficientes, son un regalo para nosotros. Porque nos hacen pequeños y nos permiten vivir el misterio del amor de Dios. Y entonces, el Señor, en su infinita misericordia, en el siglo XIX, quiso, a Santa Margarita María Lacocq, revelarle el misterio de su corazón y hacer la transmisora de este mensaje y de las doce promesas que van unidas y de la consagración de cada persona al sagrado corazón de Jesús. Pero mirad, oye, tenía en el corazón compartiros una realidad que a veces pasamos por alto. Normalmente, yo casi siempre en las homilías hablo de la relación personal con Dios. Hablo de cómo el Señor nos ama, de cómo quiere que nos convirtamos. Me ayuda mucho porque me ayuda a mí en mi vida que me ayuden cuando me predican a aterrizar a mi vida concreta. Y suelo poner muchos ejemplos de la vida concreta e intentar, ¿no? Pues eso, que toda persona pueda sentirse vinculada con la palabra de Dios que se está proclamando. Pero a veces caímos en el peligro en la fe de pensar que la fe es una cosa individual e íntima. El Señor, o Santa Margarita iluminada por el Señor, no invita solo a hacer una consagración personal al sagrado corazón de Jesús, sino que invita también a la consagración de las familias. Mirad, el Señor no quiere salvarte solo a ti, quiere salvar a toda tu casa, a toda tu familia. Decía San Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. Por eso una virtud importantísima que va unida al amor de Dios y al amor a Dios es el amor a la familia. La crisis de la familia, las familias que dejaron de rezar. cuando la familia dejó de venir unida a la Eucaristía cada domingo, esto tiene una historia aquí en España, cuando se empieza a salir los sábados por la noche, en la movida madrileña, etcétera, las familias dejan de venir juntas a misa a las nueve de la mañana, porque ya no te puedes levantar. Pero bueno, no vamos a entrar en todo el análisis sociológico de la destrucción progresiva de la familia durante el siglo XX y XXI, que lo tenemos a la vista, no es una teoría, es una realidad. Pues bien, el Señor quiere salvar a toda tu familia, a todas nuestras familias. Por eso se nos invita a poner la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en los lugares ahí donde estamos, a entronizar esta imagen, que es una presencia, un recuerdo del amor de Dios por cada hombre, de este amor de Dios que ha llegado hasta entregar la vida, de este corazón que ha llegado a ser traspasado y que se hace presente en la Eucaristía como un corazón que emana, que palpita vivo en el altar y en el sagrario, donde Dios en Cristo sigue amando a cada hombre y sigue uniéndose en nuestro propio corazón. Pero mira, Dios no quiere salvar solo nuestra familia, quiere salvar también nuestra sociedad. Igual que hemos dicho que no nos hacía falta Dios para construir nuestra familia y tomamos las decisiones al margen de Dios, hemos dicho que a nuestra sociedad no le hacía falta a Dios para gobernarse, que con la inteligencia humana y la razón ella es suficiente para ordenar las sociedades. ¿Y cuáles son los resultados que nos encontramos? Pues que cada uno los analice y los mire. Pero una legislación, unas leyes hechas al margen de Dios, una organización social construida sin contar con Dios, es una organización que se vuelve anti-humana. Decía San Juan Pablo II, el hombre podrá construir un mundo sin Dios, pero habrá logrado un mundo contra el hombre. Un mundo contra el hombre. Un mundo que destruye la persona desde la raíz misma de su identidad. Un mundo que genera guerras inútiles sin ningún fundamento. Un mundo donde se aísla y se manipula al individuo. Donde las personas tenemos que vivir anestesiadas para no sufrir. Un mundo donde aparece el individualismo egoísta más exacerbado de la historia. Donde las sociedades están fragmentadas, divididas, enfrentadas. Donde aparece constantemente el odio, la división, el miedo del otro. como decía Hobbes, aquel filósofo de ética política, donde el hombre se convierte en un lobo contra el hombre y el único principio que nos mantiene en sociedad es el miedo a que el otro nos haga daño. Y las leyes solo son para proteger mi libertad, para que no invadas mi terreno, para que no tomes mi propiedad, para que no pises mis derechos, pero donde el otro no importa nada. Los cristianos tenemos una misión en esta sociedad de transformar, de pedir al Señor venga a nosotros su reino y que este reino se manifieste no solo en nuestras obras personales de amor y en el signo de nuestra familia, sino también en las instituciones sociales, en los lugares de trabajo, en la política, en las leyes. Hacen falta cristianos valientes y fervorosos que den testimonio de Cristo en la plaza pública en medio de nuestras instituciones, en los atriles del Congreso y del Senado, en las Cortes Valencianas, en el Ayuntamiento de Don Tiñén. Necesitamos rezar que haya hombres que descubran esta vocación de servir a los hombres y a la sociedad a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo. Bien, mirad, el año 2019, como os decía antes, el año de mi ordenación, se celebró el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. El otro día estaba escuchando una conferencia y resulta que esa era ya la tercera consagración que hacía el rey Alfonso XII de toda España al sagrado corazón de Jesús. La primera la hizo en el año 1911, en privado con la familia real, en el Palacio Real, en el Salón del Trono, con el Santísimo Sacramento al final del Congreso Eucarístico Nacional que se había celebrado en Madrid, se hizo una procesión que acabó en el Salón del Trono en el 1911 y en el Salón del Trono el rey pronunció esta consagración al sagrado corazón de Jesús. Un tiempo después repitió esta consagración en la cripta de la Almudena de la catedral de Almudena que estaba acabada de construir y de hecho la catedral de Almudena es un templo del sagrado corazón de Jesús y en 2019 se construyó con donativos de toda España todo el monumento y la imagen del sagrado corazón de Jesús que hay en el centro geográfico de España en el Cerro de Los Ángeles y allí ante el Santísimo Sacramento se repitió la fórmula de consagración de toda la nación a Jesucristo en su sagrado corazón presente en la Eucaristía. Yo no había escuchado nunca este texto y por eso quiero terminar esta humilidad compartiéndola con vosotros y de alguna manera renovando esta intención del rey y de toda la nación y de todos los católicos de España en aquel momento para pedirle al Señor que siga cuidando de nuestro país que siga cuidando de todas las personas que aquí viven que siga cuidando de cada uno de nosotros y que como pedimos en las peticiones del día de Santiago Apóstol que España se mantenga fiel a Jesucristo hasta final de los tiempos en medio de esta generación apóstata que ha renegado de la fe que siga ardiendo la llama del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Os comparto el texto que el 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII leyó en el cerro de los ángeles toda la gente estaba de rodillas él estaba de rodillas también y en ese momento se puso en pie para leer este texto lo repetimos en nuestro corazón y lo meditamos corazón de Jesús sacramentado corazón del Dios hombre redentor del mundo rey de reyes y señor de los que dominan España pueblo de tu herencia y de tus predilecciones se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península todas las razas que la habitan todas las regiones que la integran han constituido en la sucesión de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades esta gran patria española fuerte y constante en el amor a la religión y en su adhesión a la monarquía sintiendo la tradición católica de la realeza española y continuando gozosos la historia de su fe y su devoción a vuestra divina persona confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad por ceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la vida eterna luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y principio propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social afianzándose en vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean el alma venga pues a nosotros tu santísimo reino que es reino de justicia y de amor reinad en los corazones de los hombres en el seno de los hogares en la inteligencia de los sabios en las aulas de la ciencia y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias gracias señor por habernos librado misericordiosamente de la común desgracia de la guerra que tantos pueblos ha desangrado continuad con nosotros la obra de vuestra amorosa providencia desde estas alturas que para vos hemos escogido como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todos nuestras empresas bendecid a los pobres a los obreros a los proletarios todos para que en la pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que haga más suave su vida más llevadero su trabajo bendecid al ejército y a la marina brazos armados de la patria para que en la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas sean siempre salvaguardia de la nación y defensa del derecho bendecidos a todos los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagraros nuestra vida pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable que así sea esta consagración le costó al rey al verso 13 el exilio porque el gobierno y los políticos no estaban de acuerdo y en aquel momento una delegación de la masonería europea encabezada por Luis Simarro le pidió audiencia y le propusieron tres cosas haga de España un estado laico decrete la legalidad del divorcio y no me acuerdo la tercera cosa pedían tres ah sí y entre en una logia amazónica estas eran las tres peticiones que le hacían el rey dijo soy católico España es católica y cuentan los anales que don Luis Simarro le dijo que le sabía muy mal porque acababa de decretar su exilio pidamos al Señor que nos dé la valentía de poder ser cristianos no sólo para adentro sino también para la construcción del reino de Dios en este mundo que así sea que así sea que así sea Gracias.